En esta clase extra, sin antes deciros y anunciaros que están abiertas las inscripciones, por supuesto, a los seminarios, al curso entero de Interpretación Analítica, impartido desde el Grupo 21 por Javi Lafuente, y también a la apertura del curso, el primer curso de Medicina China Integrativa, impartido por Jun David Arrizabalaga, que será fantástico, porque ya está la manera en la que se aprende desde cero, es para ir ya haciendo una mente integrada con la medicina convencional, la psiconeuroinmunología, la fisiología, etc., y vale la pena, la verdad. Recordaros que las personas que estéis suscritas al Grupo 21, que seáis patrocinadores, con esos tres euritos mensuales, tenéis un 20% de descuento en el Seminario de Interpretación Analítica, y creo recordar que también es un 20% en el Seminario de Medicina China Integrativa. Desde aquí, con mucho cariño, ofreciéndoos la posibilidad, como siempre, de trabajar con más efectividad y más confianza con vuestros pacientes y en ese camino lindo que habéis elegido en vuestras vidas. Un saludo cordial. Nos vemos en octubre. Un saludo cordial. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.